Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos acerca de esta pregunta que se suelen hacer muchos y es ¿por qué creo ser yo la persona narcisista o psicópata? ¿Por qué a veces siento que yo también soy así? Tengo la duda de si no habré sido yo la parte que maltrata y no tanto la víctima. Primero que nada decirte para que te saques esa culpa falsa y ese miedo también que seguramente tenés en este momento y es que esta pregunta es bastante común. Es justamente porque como han pasado por un proceso de destrucción de la personalidad, de aniquilar el verdadero ser de la persona, estar atacando constantemente la autoestima, haber perdido el gusto por la vida porque esa persona te quitó ciertas libertades, ya no te deja ver a tus amigos, a tu familia, a las personas que te hacen bien y hacer esas actividades que te gustaban. En definitiva vas perdiendo tu esencia y también tenés que recordar que ser una persona empática no significa para nada ser una persona perfecta que nunca comete errores, que nunca se equivoca, que a veces no tiene comportamientos que son incorrectos. Todos tenemos un ego, este ego no es algo malo en sí, pero es más infantil o más inmaduro en nuestra personalidad es la parte más inmadura y no siempre actúa de la mejor forma. Desde luego actúa para protegernos, pero muchas veces esa forma de proteger no es la mejor. Terminamos como poniendo por delante nuestras necesidades o nuestros caprichos quizás en ciertos momentos y podemos comportarnos de una forma egoísta, de una forma inmadura, como te decía. Como podés hacer ese análisis de tu comportamiento, estás leyendo libros acerca de la personalidad narcisista, psicopática, sobre las relaciones abusivas, estás viendo estos vídeos, empezás a analizarte a vos mismo y pensar en algún momento yo quizás también me comporté de cierta forma, no de todas las conductas que está mencionando en este vídeo o en este libro, pero sí noto que algunas cosas las he hecho yo mismo o yo misma. Hay algo que se le llama pulgas narcisistas, que es un concepto que se usa para hacer referencia a esas conductas que vamos normalizando por haber estado justamente con este tipo de personalidades, de actuar, de reaccionar incluso. Vamos normalizando también la forma que tenemos de defendernos que a veces no es la mejor. Esto de aguantar mucho porque no queremos entrar en discusión o que no queremos peleas y luego explotar. O por ejemplo las reacciones a todas las provocaciones que te hace la persona narcisista o psicópata. Muchas de esas provocaciones son tan sutiles, son tan entre líneas, pasivo-agresivas, que a veces no podemos darnos cuenta cuando otra persona nos está diciendo algo de buena forma o no o si nos está diciendo algo también de forma pasivo-agresiva y nos empezamos a confundir también por el efecto del mismo gaslighting que te hace la persona narcisista o psicópata, que te hace dudar básicamente de tus propias percepciones, que lo que vos estás percibiendo básicamente es mentira o es una ilusión tuya, es algo de tu cabeza, pero no está pasando. Entonces todo ese conjunto de elementos obviamente va a hacer que en un futuro vos empieces a dudar de todo, empieces a dudar del comportamiento de nuevas personas, que empieces a ver rasgos narcisistas y psicopáticos también, porque hay personas que los tienen pero no son necesariamente estructurales. También hay comportamientos aislados que son de este tipo, pero de todas formas el comportamiento, la conducta aislada, que tenga esta esencia narcisista o psicopática también es importante, pero claro la persona empieza a sentir un poco de miedo o confusión, alarmarse porque cree que está viendo psicópatas y narcisistas por todos lados y también nota ese tipo de conductas quizás en el pasado o incluso en el presente en sí mismo y eso es incluso más terrorífico. Pero también es cierto que al haber estado tanto tiempo con una persona que tiene este tipo de comportamientos tan antisociales básicamente, sí que se te terminan pegando algunas cosas. No todo obviamente porque no es que te vas a convertir en una persona estructuralmente narcisista o psicópata por estar con uno de ellos, pero sí que la personalidad se va un poco degradando, se van perdiendo muchos aspectos positivos de la personalidad y se van adquiriendo quizás algunos negativos. Por ejemplo, esto de decir no se puede ser bueno con la gente porque al final todos se aprovechan de mí, entonces hay que ser malo, hay que ser frío, hay que tratar de ir por lo de uno y que no te importe nadie. Ok, hay que poner límites, sí, pero eso no es lo mismo que ser una persona que actúa de forma narcisista, que ya no te importa el otro, que no te importa nada. Otro comportamiento típico que lo vas a ver incluso en la sociedad muy normalizado, por ejemplo, es la cultura del chisme, esto de estar hablando de la vida de alguien más. Y lo vemos en programas de televisión incluso, que hablan de famosos, de supuestos famosos y de cosas muy íntimas y vergonzosas incluso, y la gente se regodea viendo ese tipo de programas, por ejemplo. Además, esto que te decía de tomar una actitud defensiva, porque es eso, esto de decir yo prefiero ir por lo mío, no me quiero ocupar de más nadie, no me importan los demás, hay que ser malo en la vida, hay que ser malo con la gente, porque si no la gente te toma por débil, por tonto. Es una actitud también defensiva a nivel social, es como un mecanismo de defensa que no quiere decir que esté bien, pero sí que hay que hacer conciencia sobre eso y trabajarlo. Pero también fíjate que es normal que eso pase cuando venimos de generación tras generación, de vivir relaciones de este tipo, narcisistas, psicopáticas, de tener contacto con el sometimiento, con el control, con la traición básicamente, con esto de que entregas la confianza a personas que dicen que nunca te van a fallar, que se hacen pasar por amigos, familia, amores y luego te clavan el puñal por la espalda. Obviamente que eso abre una herida de humillación enorme y se va transmitiendo y la gente también de forma defensiva va adoptando esta conducta media narcisista. No es una cuestión de poner límites, la gente generalmente no sabe poner límites sanos, sino que ya va más a una defensa más agresiva, que es esto, olvidarse del otro, que no te importa el otro y por eso es que encontramos una sociedad tan apática y tan desinteresada por el dolor ajeno. Las personas al sentirse tan humilladas adoptan este tipo de actitudes. No es que su personalidad se vuelva así, pero es una actitud que al final, si la siguen sosteniendo, va degradando también la personalidad y los valores humanos y la empatía. Luego también por buscar una fortaleza que han perdido porque el contacto con personas que son narcisistas y psicópatas también te debilita. No solo porque te quita la energía, te intentan robar tus recursos empáticos y luego destruirlos, sino también porque al darte cuenta que estabas tan vulnerable, te das cuenta de dónde estuviste, tomas conciencia de todo lo que pasó, también te da ese miedo y esa sensación de estuve en ese lugar, en esa situación tan peligrosa, tan traumática. ¿Cómo es que llegué ahí? ¿Cómo es que no salí a tiempo? ¿O por qué estuve tantos años ahí? Y eso te hace sentir débil, te hace sentir obviamente desempoderado o desempoderada. Y la gente busca mucho empoderarse rápidamente porque el empoderamiento real siempre significa pasar por el trauma y hacer todo el trabajo en la elaboración de todo lo que pasó. Acá es donde salen todas estas corrientes e ideas más de tipo espiritual, pero que son más un falso empoderamiento que un empoderamiento real. Y también estas ideas de fortaleza basadas en un poco la agresividad y el olvido del otro o querer como generalizar a toda la humanidad, como que todos los seres humanos son malos y son dañinos y cuando en realidad es un tipo de personalidad. Esto más a un nivel general, pero particularmente con cada caso hay que entender que la persona narcisista o psicópata acusa a su víctima de ser todo lo que ellos son. Acusan a las víctimas de ser mentirosos, de ser falsos, de ser dañinos, de estar haciendo algo malo, de estar ocultando cosas, de ser egoístas, de estarlos engañando, o sea de todo lo que ellos mismos les están haciendo. E incluso pueden acusarte de ser narcisista o ser psicópata. Juego devolverte la culpa directamente señalarte de vos ser narcisista o psicópata. Y tiene un impacto muy fuerte en la víctima porque suelen usar justamente las reacciones que ellos mismos provocaron, por ejemplo en la triangulación, cuando te hicieron sentir celoso o celoso además y te hicieron que llegues a realizar conductas como estalquear o revisar cosas celulares. Entonces te dicen, no, pero vos sos el narcisista o la narcisista porque vos hiciste esto y lo otro. Y claro, vos empezás a analizar y decís, sí, yo hice ese tipo de cosas, pero no tenés la información en el momento y no podés analizar mejor y entender que también lo hiciste porque estabas reaccionando a sus provocaciones. Estas acusaciones directas de que el narcisista o la narcisista sos vos es una forma de devolver la culpa, como dijimos, de victimizarse ellos y de hacerte gaslighting. Como vos dudas constantemente porque te ha hecho toda esta manipulación por efecto de la luz de gas, como te decía, casi que te cuesta pensar bien. Te cuesta sentarte y analizar lo que está pasando, lo que te está diciendo. Recuerda también que este tipo de personalidades nunca te van a decir las cosas directamente de forma abierta. La comunicación es totalmente distorsionada, tergiversada. Justamente usan estos mecanismos de manipulación del lenguaje, de las palabras. En ese momento no te vas a sentar a analizar lo que te está diciendo y probablemente lo absorbas directamente. Y obviamente te vas a poner a dudar de vos mismo o vos misma. Este tipo de manipulación del lenguaje a través de estas frases también se ve muy claramente cuando te dicen cosas como no soy yo, sos vos, que esto sería más o menos el mismo ejemplo. Cuando claramente la culpa es de ellos, la responsabilidad por lo que pasó es de ellos. O por ejemplo cuando utilizan frases que provienen de la ley del espejo. Esto de todo lo que ves en en mí en realidad es tuyo. Todo lo que estás viendo afuera en realidad está dentro tuyo. Todo, absolutamente todo. Incluso toda mi perversidad y toda mi maldad que viene de mí. Pero bueno, yo voy a decir que viene de vos. Entonces en el momento vos no estás analizando, sino que estás absorbiendo porque estás en modo lucha también generalmente con estas personas y no tenés tiempo de pensar. Entonces la manipulación del lenguaje es mucho más potente y por eso también te puede impactar que te hayan dicho, sos narcisista, vos sos psicópata. Te quedás con eso también, con esa duda. Siempre recorda que sos una persona empática, pero que eso no significa que no cometas errores, que no cometiste errores en el pasado, que seguramente seguís cometiendo errores y que vas a seguir cometiendo errores en el futuro. A veces haces las cosas mal, a veces te dejas llevar por el ego que todos tenemos. Pero si te sentís mal y te preocupa, porque al final si estás buscando esta información y estás preguntándote esto, es porque te preocupa ser vos una persona narcisista o psicópata con todo lo que eso conlleva y con el daño que implica para los demás. Eso ya está dando señales de que tenés sensibilidad y que seguís conectando con los demás a pesar de todo lo que pasó. Porque te estás preocupando no solamente por vos, porque al final ser narcisista o psicópata no es un sufrimiento en sí para la persona que lo es, ya lo vimos en otros vídeos y explicamos por qué eso es así, sino que es un sufrimiento para los que están alrededor de ellos. Porque cuando vos anulas completamente esa conexión con el otro, no vas a tener estas emociones más complejas, más profundas y por ende, por ejemplo, el sufrimiento, la tristeza, la culpa, el dolor de hacerle daño a un ser querido o a otras personas simplemente te preocupa y eso ya es señal de que no lo sos, de que no sos narcisista, no sos psicópata, es imposible. Además, recordá que una persona que realmente estructuralmente es narcisista o psicópata es puro ego, es un ego andante básicamente y no solamente eso, sino que tienen un falso self, ni siquiera están conectados con ellos mismos. Y el hecho de que también están sosteniendo un falso self grandioso y cómo esto se contrasta directamente con el hecho de que estés buscando información y te estés preocupando, ¿no? Que eso es señal de tu humildad, de querer cambiar o por lo menos de estar abierto al cambio. El rechazo completo a la conducta narcisista o psicopática que, para que sepas, las personas que son estructuralmente así, desde luego se sienten orgullosos y orgullosas de lo que hacen, de lo que hicieron, de lo que van a hacer, de todos sus planes, del daño que le hacen a los demás, no les importa, no les preocupa ser narcisista o psicópatas, viven en una sociedad que al final está muy narcisizada, está muy psicopatizada, así que nadan como peces en el agua. No hay ninguna preocupación al respecto, pero la preocupación sí la tenemos nosotros, que conectamos con los demás, que conectamos con nosotros mismos y que queremos una vida en paz. Compartí este vídeo y déjame un comentario para que sigamos impulsando este contenido para que llegue a más personas. Si todavía no te suscribiste, hacelo porque tenemos dos vídeos a la semana. Te voy a dejar abajo el link con el ebook para que puedas identificar personas narcisistas y psicopatas en la vida cotidiana. Nos vemos la próxima. Chau.